¡Hola! Mi nombre es Nico Buso, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Flora Aracama, soy de Buenos Aires, Argentina. Y juntos somos Aerial Drinks Duo. Estamos en el show de Joya en el Cintu Soleil. Y somos los guías espirituales en esta historia. En nuestro día a día nos divierte mucho ir a la playa, tomar mate al aire libre. Sí, así que nos levantamos temprano por la mañana, calentamos el agua, lo ponemos en un termo, preparamos el mate porque tiene que ser todo un ritual para hacer eso. Después vamos a la playa, apreciamos el lugar donde vivimos que es muy bonito por suerte. Y también nos divierte sacarnos fotos. Sí, estirar, hacer estiramientos en la playa, elongar. Antes de venir a los entrenamientos y antes de venir a prepararnos para ello. Y además de hacer un dúo aéreo juntos, somos matrimonio. Nos casamos hace un año, hace cinco años que estamos juntos. Nosotros también venimos de la gimnasia. Flor de la gimnasia rítmica ya empezó en cuatro años. Yo hice gimnasia artística desde los seis. Los dos estuvimos en la selección argentina de gimnasia por diez años. Ahí fue donde nos conocimos. Básicamente nos entrenábamos juntos en el mismo lugar. Después de más grandes, bueno... Surgió el amor. Nuestra llegada al Cirque du Soleil fue una audición vía video. Mandamos nuestro material que nos pedían ciertos requerimientos. Que entrenamos mucho por esto. Básicamente había que hacer muchas cosas. Y luego de haber mandado el material nos llamaron para nuestro primer show del Cirque du Soleil que fue el séptimo día, nos descansarían. Ahí, bueno, también hacíamos... Ella era un personaje principal. Yo hacía otro acto, no trabajábamos juntos. Pero teníamos nuestro acto en el que entrenábamos todos los días. Que eran los Sánchez. Básicamente acá en Joya. También fue por video. Nos vieron lo que hacíamos. Y nos llamaron. Y acá estamos compartiendo escenarios. Y ahora hacemos... Ahí nos rendió. La verdad que trabajar junto con mi pareja está buenísimo. Porque la pasamos muy bien juntos. Nos complementamos muy bien. Nos entendemos. Así que... O sea, no tenemos peleas, la verdad. Y nos divertimos mucho. Y la verdad que estamos muy contentos de poder hacer este dúo. Y compartir todo lo que compartimos todas las noches. Y los días también. La verdad que trabajar con Flor está muy bueno porque nos entendemos muy bien arriba y abajo del escenario. O sea, teníamos una muy buena química. Gracias. Sí, es muy divertido trabajar juntos. La pasamos muy bien y estamos muy contentos de poder hacer nuestras anillas en el show. Y compartir el día. Es una felicidad inmensa estar dentro de esta compañía tan grande. Y llevar alegría, o sea, esperanza. La gente, vos ves las caras y se sorprenden con lo que hacemos. Y eso está muy bueno porque también nos llena a nosotros como artistas. Y a la gente las haces pasar un momento feliz y una experiencia diferente. La verdad que Joya es un show diferente porque es muy íntimo. Desde que llegas al teatro es muy diferente a lo que son los otros Cirque du Soleil. Y también hay Dinner Show, así que es una experiencia astronómica. Y es muy elegante el show. A mí me gusta mucho trabajar ahí. Además también lo que se puede compartir con toda la familia porque es como... Una historia para los grandes, para los chicos. Y bueno, los esperamos a todos en esta nueva temporada que hay números nuevos. La verdad que estamos muy orgullosos de estar en este escenario compartiendo el número de anillas. Porque la verdad es un número muy complejo y riesgoso. Tenemos que estar concentrados, no solo expresando la felicidad que podemos expresar, sino también conscientes de que estamos en el aire y de que tenemos que cuidarnos entre nosotros. Claro, porque hay movimientos en los cuales Flor depende de que yo esté muy bien agarrado y que ella esté muy agarrado. Entonces, nos tenemos que complementar todo el tiempo y entendernos. Solamente con una mirada, saber qué es lo que está pasando. Porque hay veces que en el número uno queda a un lado que no estuvo ensayando. Y tenemos que improvisar en el momento. Pero es un desafío poder estar acá y hacer este número de este nivel todos los días. Los esperamos a todos a que vengan a ver el Circus Soleil Joya en la Ribera Maya. Es un show muy bonito, muy íntimo, elegante. Es una experiencia culinaria para toda la familia. En esta nueva temporada hay números nuevos. Está Aerial Rings Duo. ¡Vengan todos! El Circus Soleil Joya. No, no, no... No, 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 no... No, no, no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!